Un estudio de la Universidad de Yale coloca a Cuba entre los 10 países del mundo que más protegen el medio ambiente. Valora su política de reducción de emisiones de carbono, así como de pesticidas químicos en su modelo agrícola. Otro estudio, publicado en la revista de Geological Society of America, habla de la buena calidad de las aguas en los ríos cubanos debido al impulso de la agroecología. El antropólogo Jason Haeckel, de la Universidad de Londres, ya ubicó a Cuba como el país del mundo con el mejor índice de desarrollo sostenible. Reafirmando lo expuesto años atrás en sendos informes de Global Food Pride Network y World World Life Fund. Cosas de un modelo que recuerden lo que nos dicen, no funciona.